Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el desafío de esta semana? Bueno, déjenme contarles que este desafío es muy especial, porque los fluidos en realidad son muy especiales. Cuando vayamos a soplar nuestra lata, va a ocurrir un fenómeno muy interesante y que se explica por naturaleza de los fluidos también y por algo conocido como el efecto Coando. ¿Qué ocurre? El fluido, al pasar por una superficie curva, tiende a pegarse a esta superficie curva. Es un ejemplo que les voy a mostrar con este vaso con agua. Fíjense en el líquido. Si yo no le doy un ángulo lo suficientemente inclinado y rápido, ocurre esto, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Bueno, esto es por el efecto Coando. Al pasar el fluido, que puede ser un líquido o un gas, o una superficie curva, tiende a curvarse en esa dirección. En este caso, cuando soplamos la lata, el aire que sale como un jet proyectado desde nuestra boca, va a pasar por esta parte hacia dentro de la taza. Este flujo de aire va a llegar abajo y va a ser una suerte de ir arrastrando el fluido que está en reposo en esta parte de abajo. Eso va a provocar una suerte de acción y reacción que va a hacer que finalmente nuestra lata se levante a partir de la interacción de nuestro chorro de aire con el fluido que se encuentra estático en la parte inferior. Veamos si me resulta. Ahí sí. ¿Bien? Ese sería el efecto Coanda de los fluidos. Espero que estén muy bien. Los espero en una próxima ocasión para un próximo challenge. Síganos en las redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!